¿Qué es la relación entre la escritura y la escritura? Esa relación está siempre presente, pero no te podría explicar cómo la conjugo. Yo creo que más bien tiene que ver con que a mí me interesa mucho el trabajo estético de la escritura, si no, no escribiría, o escribiría, no sé, periodismo. Y a la vez, lo político está muy presente siempre en mi reflexión. Entonces, cuando estoy escribiendo, creo que esto no está forzado, sino que naturalmente sale así. O sea, me interesa hablar de lo individual, de lo familiar, de lo político, social, económico, y poner todas estas circunstancias en interacción y en tensión, pero a la vez sin cejar en el intento de llevar la escritura de un modo estético, y más que estético, que suena a una cosa como casi litista, buscar nuevas maneras de contar. Esa es como un empeño que hay. Incluso diría que mis libros son todos un poco diferentes por eso, porque una vez que aprendí a escribir un libro escribiéndolo, ya no lo quiero volver a escribir el siguiente de la misma manera. Uy, qué buena pregunta, qué bonita pregunta. Justo es algo en lo que estoy pensando mucho ahora, los animales, y más que los animales, la animalidad, puesto que nosotros también somos animales. Yo creo que cuando pensamos en cuerpos, regresamos a la cuestión de lo que nos constituye, y es que somos una especie animal. Solemos no pensarnos como especie animal. Los animales son los otros, las otras especies. Pero realmente yo creo que cuando volvemos a centrar la reflexión en las necesidades físicas, en el deseo, en lo que subvierte la norma, en lo que excede lo que pensamos como civilización, ahí nos encontramos con nuestro propio sujeto animal. Esto yo lo he visto mucho en la reflexión sobre la maternidad que a veces aparece en la literatura, cuando las mujeres o las escritoras dicen que parir y ser madre es lo más animal que les ha pasado. A mí eso me llama la atención, pero creo que es una manera de decir, regresé a mi condición de cuerpo que alimenta, cuida, pare otro cuerpo. Y entonces yo creo que está siempre la animalidad ahí, pero la tenemos un poco metida en el clóset. Hay que sacar eso del clóset. Bueno, eso está muy puntualmente en un libro que se llama Ahora, Palestina en pedazos, que es la ampliación de Volverse Palestina. Y fíjate que es curioso esto que te voy a decir, tal vez porque no es un interés especial por ir a los orígenes en el sentido familiar o nostálgico. Es un emprendimiento mucho más político en el sentido de encontrarme o de repente recordar o hacerme cargo de que provengo de una familia palestina, la mitad, digamos, de mi genealogía es palestina, por el lado de mi padre, y de pronto darme cuenta de lo que eso significa y sobre todo lo que eso significa hoy, fuera de un contexto como el chileno, donde eso nunca fue un problema. Entonces, de pronto, volver a Palestina, como quien dice, en nombre de mi abuelo o en nombre de mi padre, con un regreso prestado, y encontrarme con la situación de los palestinos, estoy hablando de hace más de 10 años, me hizo despertar políticamente a esa realidad que conocía pero que no había experimentado físicamente y hacerme cargo de eso. Pero no tanto en términos de nostalgia de origen, porque yo no tenía nostalgia de origen, sino que en términos de darme cuenta de lo que significa ser palestino en Palestina y también fuera de Palestina, por ejemplo, en los Estados Unidos. Mira, yo soy poco de descansar mientras escribo. Así como solemos escuchar de escritores que dicen que se demoraron 6 años en escribir un libro, a mí eso no me pasa porque yo estoy mentalmente escribiendo a lo mejor 5 o 10 años, tomando algunas notas, pero el acto de escribir es de gran intensidad. O sea, son 12 horas diarias de las que normalmente salgo con alguna avería física, porque necesito esa continuidad, necesito esa energía, necesito esa conexión neuronal constante y continua y entonces, claro, no le doy mucho aire a mi escritura mientras la hago. A mí me parecía una escritura muy liberadora la del teatro. Siempre digo, digamos, esto fue un descubrimiento tal vez un poco evidente, pero yo no lo había pensado nunca, y es que cuando uno escribe novelas, una es la directora, la actriz, los actores, la sonidista, la escenógrafa, la iluminadora, en fin, una es todo, tienes que construir todo. Ahí me di cuenta de por qué cansa tanto escribir una novela, porque realmente el nivel de imaginación que tienes que aplicar es brutal. Entonces, cuando me tocó más bien poner algunas acotaciones mínimas para entender yo qué es lo que está pasando en escena, y más bien centrarme en lo que dicen los personajes y en cómo lo dicen, fue una aventura realmente gozosa. Me sentí muy, muy liberada. Ahora, tengo que decir también que acabo de ver el ensayo general de la obra de Daniela Tarazona y es un texto teatral o adaptado a la teatralidad de una manera completamente diferente, porque el texto de Daniela, que ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz y que lleva por título... La Isla Partida. La Isla Partida, gracias. Es un texto muy, muy poético, extraordinario y rarísimo, que Andrea seguro tuvo la inteligencia y el desparpajo de adaptar. Y entonces ahí ocurren otras cosas, ¿no? No es un diálogo, no es teatro de diálogo como es el mío. Pero digamos que ha sido toda una aventura y que me interesa porque en la medida en que uno fuerza las formas y las repiensa, algo de eso vuelve a la ensayística y vuelve a la novelística. Te doy un ejemplo. Coloquio de las Quiltras es un ensayo que escribí recientemente, publicado por Penguin Random House y ahí puse a dos perras a dialogar. Yo creo que es un poco inspirada por el hecho de haber puesto en diálogo a los personajes de la obra de teatro. Bueno, fíjate que lo que me está pasando con la cuestión del teatro y de la performance o de la lectura dramatizada, que es el caso del coloquio de las Quiltras que hicimos con Luna Miguel, es que me está interesando mucho como poner el cuerpo. Me está pasando algo que necesito los cuerpos en escena, los cuerpos cerca. No sé si hubo un efecto post-pandémico esto de que yo empecé a abrazar a todo el mundo una vez que se acabó la pandemia. O qué, pero hay algo que es un cruce entre la post-pandemia, el estar en la calle, en los feminismos, el entrar en diálogo y a veces en debate con otros, que es algo que está en la obra de teatro y que también está en el coloquio de las Quiltras. O sea, me está pasando algo como una necesidad de salir un rato de la página y salir un rato del espacio cerrado de la escritura y de la concentración que requiere la escritura para entrar en situaciones más corporales. Bueno, primero que nada, voy a decir que estoy muy contenta de estar aquí en Barcelona. Es una ciudad a la que me gusta mucho volver, una ciudad, digamos, que en términos de cultura me ha ofrecido muchas oportunidades de hacer cosas que en otros sitios no podría hacer. Yo presenté el año pasado aquí una obra de teatro, he participado con la CCB, muchas veces con Casa América Cataluña, que me ha apoyado mucho, así que, por supuesto, que estoy contentísima de estar en Kilómetro América. Y me gusta mucho, además, este festival porque, a diferencia de las ferias, los festivales son lugares para compartir más íntimamente con escritores y lectores y lectoras y, además, para discutir ideas, no solamente, digamos, la presentación de libros, que puede ser un poco más, tal vez, más predecible, ¿no? La conversación sobre ideas, sobre temas, me parece más productivo y son lugares donde yo siempre tomo algunas notitas en mi libreta. Y, bueno, escritores, por supuesto, algunos conocidos y algunos que yo no había conocido personalmente, solo como lectora, como Rodrigo Fresano, Eduardo Berti, o emergentes como Mafe Moscoso y Gabriela Escobar, a quienes tengo muchas ganas de leer y que, realmente, no estaban todavía en mi mapa literario. Uy, el cuerpo en mi literatura está, por todas partes, de manera muy, muy protagónica. Es algo que me ha interesado mucho desde el inicio de mi escritura o desde el inicio de mi vida, que, más o menos, es lo mismo y que, claro, este es un tema en el que yo he trabajado desde la ensayística hasta la novelística y también en el teatro. Entonces, me siento plenamente cómoda con la conversación de este tema y también me gusta estar aquí para escuchar lo que los colegas y las colegas tienen que decir. Creo que a mí me habría encantado conocer a Virginia Woolf, que es una autora que he leído, bueno, íntegra, sus diarios, sus ensayos, sus novelas, que me pareció una mujer muy avanzada en su tiempo. Me encantaría preguntarle cómo fue vivir esa época. Esa época que, por un lado, era la época victoriana o post-victoriana y estaba como en ese momento de cierre del periodo victoriano, que era un periodo, por un lado, muy represivo, pero, por otro lado, un periodo en que el grupo Bloomsbury discutió intensivamente la cuestión de la sexualidad y de la homosexualidad. Y me encantaría saber cómo fue vivir esa época, con qué tuvo que lidiar. En fin, es una figura que admiro y seguramente que me caería muy mal Virginia Woolf, se me ocurre. Sería una señora un poco estirada porque siempre me recuerdo a mí misma que lo que sale en la literatura de muchos escritores no es lo que uno ve cuando se encuentra con la persona del escritor tomando su tecito con scones. Entonces, a lo mejor habría sido un encuentro no muy feliz, no muy cálido, no muy fraterno, no sé cómo decirlo. A lo mejor iba a ser una señora muy protegida, muy inglesa y a veces por eso pienso que es mejor no conocer a los autores y sencillamente seguirlos leyendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!